Hola señoritas, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por permitarnos entrevistarlo hoy y por ayudarnos un poco de su tiempo y pasar de su apretada agenda. Es un placer estar aquí con usted, señorita. Así que ahora vamos a empezar la entrevista. Esta lista, señorita, será una pregunta a la reta y decir, ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo señorita Angelica Tumahor. ¿Dónde viva usted? Yo vivo en la ciudad de Cali en Dior. ¿Quedo decir español en su casa? Yo no hablo español en nuestras casas. ¿Lago usted sus vestidos cada semana? Yo lavo mis vestidos cada semana. ¿Quiénes tú es tu radio en su casa? No, yo no tengo radio en nuestras casas. ¿A qué hora empieza usted a comer? Yo empiezo a comer, son las seis en punto. ¿Risas tú antes de comer? Señor eso antes de comer. ¿Qué comienes tú en su desayuno esta mañana? Yo como pan, arroz, frutas, legumbres, pescados y maíz durante mi desayuno esta mañana. ¿Por qué este día estoy en esta universidad? Yo estoy en esta universidad para ganar conocimiento hacia el estado de su curso que tengo. ¿Dónde trabajas tú después de terminar a su curso? Yo quiero trabajar en un país estratégico porque hay muchos dineros ahí. Eso es bueno esto Sara, gracias por la entrevista. Gracias.